¡Tremendo biencito! ¡Un, dos, tres! ¡Ese pasito! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y, y, y! ¡Arriba las palmitas! ¡Eh, eh! ¡Arriba las palmitas! ¡Eh, eh! ¡Arriba las palmitas! ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay! Y esa canción ¡Hombre maldito! ¡Cómo te quiero! ¡Hombre maldito ya me cante! ¡Ese tanto te las picante! ¡Siempre me tocan tus mentiras! ¡Oye, ya no quiero escuchar! ¡Yo me pedí de que cambie! ¡Pero si es como mí! ¡Susas las palmas bueno rosas! ¡Susas las palmas! ¡No cantamos! ¡Y cantamos todos! ¡¿Cómo dices?! ¡A buscar! ¡A que sepas! ¡Quién es pa' comprenderse como eso! ¡Que se escuche! ¡A buscarme! ¡Que te vas a amar! ¡Que sepas! ¡Quién es pa' comprenderse como eso! ¡A la familia popa para Juan Mariela, Marcela, Rubén, Grecia, Felipe! ¡Toma ese pasito! ¡Un, dos, tres! ¡Con pasitos, pasitos! ¡Que se escuche! ¡Que las palmas están arriba! ¡Que las palmas están arriba! ¡Que las palmas están arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba las palmitas! Arriba la palmita Arriba la palmita Mira, mira, mira Mira como bailan Las chicas más sabrosas Las chicas más alegres ¿Dónde están? No las veo Arriba, arriba, arriba Hombre, monito, ya me cansé En tu canto te lo dejaste Siempre me gustó tu mentira Pero ya no quiero escucharte Yo te pedí que te cambié La pena te llegué con mi amor Con los labios puedo rostrar La pena te quedé nunca jamás ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¿A qué te vas? Yo te vas a comprender que como yo ¡Vamos, chicas! ¿A qué te vas? Yo te vas a comprender que como yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! Desde San Pablo, Brasil Para todo el Perú, Bolivia, Argentina Y la palmas arriba Y la palmas arriba Y la palmas arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve! ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve! ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuántas veces! ¡Cuántas veces te pedí que cambies! Te prometo que a partir de hoy voy a cambiar, mi amor ¡Hombre, maldito, ya me canse! ¡Hace tanto que no te canse! ¡Siempre me gustan tus mentiras! ¡Ay, ya no quiero escuchar! Yo te pedí que cambies Pero sigue todo de ti Solo para Dios puedo robar ¡Cámenos para ti no vas a... ¿Cómo cantan las mujeres? Las mujeres, vamos Me gustan Me gustan Me gusta que no, amor ¿Qué te pasa? Que es mi pa' comprenderse como... ¡¿Cómo?! Me gustan bien Me gusta que no, amor Que es mi pa' comprenderse como... ¿Qué te pasa? ¿Dónde están los cheleros? Las cervezas arriba, arriba Las cervezas arriba, arriba Las cervezas arriba Salud, 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 salud. ¿Quién toma más, los hombres o las mujeres? Búscate, búscate otro amor, ¿a quién se va? ¿Quién es pa' comprenderte como yo? Búscate, búscate otro amor, ¿quién se va? ¿Quién es pa' comprenderte como yo? Como zapatea Bolivia, Bolivia Así, 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 así Como zapatea Perú, eso Zapatea, 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 zapatea Toma, toma, toma Toma bolivia, toma bolivia en el camino de Bolivia Ey, 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 ey Ese pasito, fíjense, fíjense, fíjense Y como zapatea Perú Zapatea, 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 zapatea Toma, así, 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 así La vueltecita, 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 vueltecita La belleza, la calidad La expresión auténtica de nuestro folclor Desde Perú para toda Sudamérica Hoy, en Sao Paulo, Brasil, presia linda Vengo en el cariño de siempre Llegamos a tu corazón Con la humildad Rebotamos nuestras canciones Para todo el mundo ¿Dónde están los bolivianos? Y la gente de Japón Buenas Dios mío